Música Es viernes, es tiempo de entrevista y lo vamos a hacer para conocer más en profundidad los últimos acuerdos que han alcanzado Mérida Participa, Podemos en Mérida Participa con el equipo de gobierno municipal, también queremos saber quién va a ser el posible sustituto del acta de concejal a la que ha renunciado Fernando González Serrendo por motivos laborales y hay otros asuntos interesantes que queremos hoy conocer de esta formación morada en Mérida. Para ello tenemos a la portavoz del círculo de Podemos en la capital extremeña en Mérida, Irene Torres, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas noches, muchas gracias Bienvenida a esta edición número 759 de La Picota, es viernes y en principio, empezando por lo último, aunque es el acuerdo, vamos a empezar por la formación por el equipo municipal, por el grupo municipal, porque Fernando González Serrendo presentó su renuncia debido a motivos laborales, está trabajando en Cantabria precisamente en lo suyo, como profesor del latín, ¿no? Filosofía Ah, de filosofía De filosofía Bien, y ha renunciado y ahora hay que tirar de la lista ¿Quién va a ser o quién va a reemplazar a Fernando González Serrendo, Irene? Pues estamos trabajando en ello porque la siguiente en la lista es funcionaria municipal por tanto el régimen de incompatibilidad, la ley lo marca así y tendría que renunciar y estamos hablando con el siguiente en la lista que creemos que a estas alturas de legislatura por lo que nos ha comentado, pues ya tiene sus planes hechos y no es lo mismo casi a final de legislatura que cuando estamos empezando, entonces estamos teniendo un poco esa complicación de estar un año vista de las elecciones y la gente ya tener un poco sus planes hechos pronto anunciaremos quién es la persona porque es nuestra prioridad ahora mismo y estamos trabajando un poco contra el reloj para encontrarlo Digamos que la número 4 es una funcionaria además de la administración local del ayuntamiento y por incompatibilidad no podría posiblemente, aunque no se ha pronunciado todavía coger el acta de concejal, se ha hablado de Vicente Alcantuz que sería el siguiente en la lista el número 5 y supongo que con él entablaréis por algún motivo de negociación para ver si entra o no pero es un momento complicado, estamos a un año vista prácticamente de la convocatoria de elecciones y quien más y quien menos tiene ya su vida resuelta, por decirlo, resuelta políticamente me refiero Incluso hay gente que está fuera de la localidad porque al no encontrar trabajo aquí pues ha tenido que marcharse y todo el mundo ha hecho un poco sus planes de vida es verdad que es complicado y además, bueno, esta semana que ha entrado la siguiente, el 25 tendremos una asamblea porque sabes que nuestro partido también es asambleario para comunicar un poco de manera oficial que Fernando ha tenido que irse, los motivos aunque todo el mundo los conoce, pero darle cierta oficialidad y que sea en esa asamblea en la que ya de manera definitiva veamos quién es de la lista porque obviamente todo va por un proceso legal de la lista quién entraría y de qué manera Pero en qué caso la asamblea no decide, quién decide es la persona que va en la lista Sí, es una asamblea más informativa, es una asamblea informativa donde ya pues hablaremos un poco de todo también de los pasos a seguir que vamos a marcarnos una vez que entre la nueva persona porque queda un año de legislatura y tenemos que llevar a cabo el acuerdo y tenemos que seguir presentando mociones un poco en la línea que hemos hecho y queremos que siga siendo de la manera participada que ha sido hasta ahora La renuncia se hará efectiva en el siguiente pleno, supongo Sí, hasta el próximo pleno no... Fernando sigue siendo concejal hasta que llegue el próximo pleno porque la ley así lo marca Y habría que esperar un nuevo pleno, ordinario o convocatorio extraordinario, no lo sé, ahí me pierdo ya para que el nuevo concejal tomase posesión Sí, tendría que ser un pleno extraordinario porque el ordinario ya es el que se haría siguiente que es en el que Fernando se haría efectiva a su renuncia Y tendría que ser seguramente extraordinario por una cuestión de legalidad Los plenos ordinarios se convocan una vez al mes normalmente y aún así podría ser ordinario porque en febrero, el último de febrero no dio tiempo a hacerse entonces podríamos hacer dos ordinarios, un ordinario y uno extraordinario se decidirán juntas de portavoces Ajá, no tenéis por tanto ni idea de cuándo se va a convocar, ¿no? Por ahora No, el otro día le preguntamos al alcalde y nos dijo que bueno, a final de mes no nos dijo un día exacto, nos dijo a final de mes y nos dijo que si teníamos alguna fecha preferente por el tema del nuevo concejal que simplemente tendríamos que llamarle pero en principio como seguimos en negociaciones con la gente que venía después en la lista y en conversaciones pues todavía no hemos dado ese toque para que se convoque esperando un poco a resolver esta situación Y claro, estamos a un año de vista y queda muy poquito pero se está hablando de los posibles candidatos ya a las próximas elecciones y de Podemos-Merida no sabemos nada ¿Cuándo se decidiría quién va a encabezar la lista? ¿Cómo sería el proceso? Si va a ser al igual que la vez anterior mediante votación de los afiliados, de los simpatizantes en este caso de los inscritos Exacto, de los inscritos en el partido ¿Cómo es ese proceso? Pues en primer lugar, a nivel estatal hace muy poquito hace dos o tres semanas salió una pregunta para ver cómo queríamos concurrir a las elecciones si queríamos concurrir de una manera independiente como podemos o querríamos concurrir con otras fuerzas políticas del cambio y en Mérida salió que querríamos confluir con otras fuerzas del cambio como pueden ser Izquierda Unida, Eco o otro tipo de formaciones Entonces ese es el primer paso El primer paso es que a nivel regional las organizaciones vayan trabajando como ya están trabajando en ello para ese acercamiento y por supuesto siempre cualquier candidato o candidata será elegida por primaria Depende por tanto cualquier ya no hablamos de candidato sino a lo que te has referido a una posible coalición porque muchos han hablado de esa coalición con Izquierda Unida al igual que en las elecciones generales confluyeron las dos fuerzas políticas bajo el nombre de Unidos Podemos aún no se ha decidido nada todavía en este sentido si en las autonómicas y locales se podrían presentar Podemos e Izquierda Unida juntas La decisión no está tomada si es verdad que se está trabajando la pregunta dejó bastante claro que la gente lo que quiere en Mérida es ese acercamiento por eso hicimos las preguntas a nuestras escritas y pues estamos trabajando en esa pregunta que la otra parte también tiene que dar su postura al respecto y sobre todo queremos esperar un poco tanto a la postura estatal como regional para ir dando paso si es cierto que muchas cosas como se ha podido comprobar a lo largo de esta legislatura o incluso en los acuerdos firmados por ambas formaciones en lo que es el grueso del programa yo creo que estamos bastante de acuerdo y es la ciudadanía los derechos sociales y en eso siempre nos vamos a encontrar eso facilita mucho esa confluencia, esa coalición En cualquier caso pese a que la directiva general desde la federal de Podemos fuese que se llevasen a cabo estos acuerdos la última palabra la tiene la propia asamblea de Podemos-Mérida Sí que después de verano supongo que es cuando ya cuando esté todo un poco más cerrado convocaremos esa gran asamblea para decidir un poco la manera y los tiempos y es verdad que no queremos correr porque cuando se hacen las cosas con prisa siempre salen mal entonces estamos dando este plazo para que también el resto de formaciones se tomen su tiempo lo debatan igual que nosotras lo estamos debatiendo y cuando ya ambas formaciones dentro de nuestras propias formaciones los tengamos bien bien debatidos y bien claro pues juntarnos juntarnos y decidir en ese momento pues supongo que se someterá a votación aunque en el caso de Podemos-Mérida ya se ha sometido a votación y los inscritos y inscritas de Podemos-Mérida creo que por un 94-95% han decidido que quieren eso entonces la voz ya está escuchada ahora sí que tenemos que trabajar un poco en cómo llevarlo a cabo Por cierto tú has sido la cara visible porque además te es la portavoz del Círculo de Podemos-Mérida ocupas el cargo de asistente del grupo municipal ¿te vas a presentar? No lo sé no lo sé la verdad es una pregunta creo que cambian tanto las cosas en tan poco tiempo que no no sabría decirlo es cierto que me entusiasma la política local y y creo que cada vez conocemos más y vamos aprendiendo y adquirimos una formación pero no no puedo decir que sí porque mentiría porque no lo tengo no lo tengo decidido En cualquier caso hasta después del verano no se determinará nada No, hasta después del verano son ritmos que van despacio y no creo que hasta por lo menos septiembre-octubre empecen a hablarse de nombres Pues vamos a tener un otoño muy calentito Por cierto que esta legislatura ha sido pues bastante convulsa en cuanto a nombres o recambios de nombres en el Ayuntamiento de Mérida recordamos que hay dos en el grupo de gobierno en el PSOE hubo dos cambios hubo uno en el Partido Popular el de Raquel Bravo hubo el tema de Ciudadanos con sus dos concejales hubo otra en media participa en Podemos un cambio porque renunció a la número dos efectivamente y fue Fernando González Rendo quien ocupó su lugar y ahora otro nuevo cambio debido a los dos a motivos laborales curiosamente es verdad que de la política de la política no se vive y no venimos a vivir de la política entonces es verdad que bueno en el gobierno si se vive en la oposición claro la oposición y parte del gobierno es verdad que la oposición pues los concejales y las concejalas cobran las asistencias a pleno y las asistencias a comisiones que es una cosa que no te da para vivir entonces es verdad que pues tienen que tener sus propios trabajos y a veces tienen la suerte de encontrarlo en la ciudad y otras veces como ha sido el caso de nuestro compañero Fernando para ejercer su profesión tiene que marcharse no lo tengo claro pero yo creo que como Mérida y el Ayuntamiento de Mérida está acogida a la ley de grandes ciudades podría darse la circunstancia de que los portavoces de la oposición pudieran liberarse hecho que depende yo creo más de la voluntad política del gobierno de turno que de otra circunstancia ¿no? si todo eso sería un acuerdo que habría que tomar porque la acción de gobierno evidentemente como tú apuntabas en la oposición es difícil con los medios que se tienen en esta legislatura yo he conocido otras si es cierto que lo tenéis más fácil porque al menos tenéis asistentes de grupo cosa que el anterior por ejemplo no había pero no es lo mismo ejercer la política desde un puesto de trabajo en horas libres cuando te deja tu trabajo que hacerlo a tiempo completo si es cierto que por ejemplo hay ciudades yo hace poquito estuve visitando a Recife que es una se acoja a la ley de grandes ciudades y allí los portavoces y las portavoces de los grupos de la oposición están liberadas y en Badajoz también creo que los portavoces están liberadas en Cáceres tienen media liberación algunos portavoces de la oposición es una cuestión de hablarlo es cierto que aquí no se ha planteado nunca ni se ha hablado por parte de ningún grupo porque nada más empezar la legislatura entramos bueno entraron los asistentes de los diferentes de las diferentes formaciones y nunca se ha planteado pero sí conocemos casos de ciudades en los que es más fácil ejercer la política de oposición por disponibilidad y a un año de vista ¿cómo ves tú las posibilidades de Podemos Mérida y de Podemos Extremadura? vamos ya también a hablar de las autonómicas para los próximos comicios pues yo veo que está avanzando la cosa además siempre bueno es como una tónica general cuando se acercan las elecciones vuelve a animarse un poco la cosa y hemos visto como el sábado pasado tuvimos en Madrid un encuentro que se llamaba En Marcha En Marcha rumbo hacia el 2019 se llamaba el encuentro en el que había más de 3.500 personas ahora dentro de muy poquito tenemos nuestra asamblea ciudadana también aquí a nivel de Extremadura en la que vemos como hay mucho movimiento de personas animándose a venir y la verdad que vemos bastantes posibilidades porque estamos viendo diferentes movimientos sociales que vuelven a vuelven a aclamar que no están que no están de acuerdo con el gobierno que existe vemos todo el tema que ha pasado con el tema de las ambulancias vemos como las mujeres el día 8 decidieron desbordar las calles y decir que la cosa no va a seguir así vemos a los pensionistas que cada mes están dando una lección de dignidad y de decir el gobierno que está no nos está representando porque no nos está escuchando y creemos que podemos un poco puede trabajar no puede copar pero sí puede trabajar con esos movimientos sociales y adquirir esas propuestas de cara no solo a las elecciones sino al trabajo diario como se ha venido haciendo supongo que y seguimos hablando de las elecciones en esos comicios os presentaréis ya bajo el nombre de Podemos Mérida o no? eso tiene que debatirse porque si vamos con otras fuerzas políticas bueno también es cierto si hay que cambiar de nombre pero en el caso de que concurriera de forma solitaria si concurrimos de forma unitaria sería Podemos Mérida porque eso os penalizó yo creo si además tuvimos un problema y es que la junta electoral dos días antes nos hizo cambiar el nombre nosotras hicimos unas primarias con Mérida Puede todo el mundo ya prácticamente conocía Mérida Puede como como la marca de Podemos y por un problema con la junta electoral fue Mérida Participa entonces mucha gente en los colegios electorales nos decía pero donde está Mérida Puede donde está Podemos Mérida entonces si creemos como una penalización y de todas formas en la pregunta esta que se realizó que salió que queríamos ir con otras fuerzas así que lo que sí especificaba la pregunta era presentarnos con el nombre Podemos aunque fuese el nombre Podemos con otras confluencias pero que el nombre Podemos que ya tiene una marca consolidada pues sí que aparezca en las próximas elecciones municipales ya hablamos de actualidad municipal de política municipal porque recientemente en Semana Santa justamente al acabar la Semana Santa habéis firmado un acuerdo con el Partido Socialista con el equipo con el grupo municipal del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mérida en qué concretamente podríamos resumir los principales puntos de ese acuerdo pues el principal punto y del que más se ha hablado es la participación elaborada de una red de autobuses urbanos hemos visto como diariamente personas venían a quejarse de la línea los cambios de línea de los autobuses cómo se han visto afectados en horario cómo se han visto afectados en recorridos en paradas y un poco en todo y trabajamos en cómo poder mejorarlo nos sentamos con el equipo de gobierno y le dijimos creemos que es una prioridad para nuestra ciudad que todo el mundo pueda moverse de una manera de una manera libre y de una manera que pueda llegar a los sitios con cierta con cierta dignidad no tener que estar cogiendo de un autobús que tardes una hora en irte a lo mejor del polígono al centro o de cualquier barriada al centro y le propusimos que fuese la gente quien dijese oye necesitamos un poco más esto y nos hemos sentado hemos acordado eso y hemos acordado que ya la vuelta de Semana Santa ahora estos próximos días nos sentaremos a hacer un calendario nos sentaremos con el equipo de gobierno a hacer un calendario en el que se marcarán pues las asambleas con las diferentes barriadas las reuniones que se están teniendo ya con la empresa para intentar aumentar el kilometraje nunca se va a llegar a lo firmado porque ya sabemos que el equipo el equipo anterior de gobierno firmó un acuerdo muy restrictivo pero aumentar un poco los kilómetros y poder dar ese pequeño soplo de aire que vuelva a haber más líneas y vuelva a haber sobre todo que la gente diga oye pues a lo mejor aquí no necesitamos una parada y la necesitamos dos calles más abajo que sea la gente que es quien se mueve en autobús quien diga que necesita hay un 10% que creo que sobre el importe total del contrato se podría legalmente modificar un 10% sería y ya está el equipo de gobierno en negociaciones a raíz de este acuerdo con la empresa y esperamos que se pueda llevar a cabo porque creemos que un 10% pues podría volver a aumentar los horarios o simplemente es escuchar porque hemos visto como en las abadías han puesto en una esquina una parada de autobús eso es muy peligroso además han tenido que poner un cartel que anuncia que es luminoso o sea un cartel de estos amarillos llamativos que dice es peligroso que esta parada esté aquí porque cogen un giro es a lo mejor escuchar a la gente del barrio que más o menos diga a los propios usuarios que son quienes más evidentemente utilizan el servicio y son los que pueden responder mejor a las necesidades que precisan además creemos que se ha dejado fuera todo el mundo se ha dejado fuera a las jóvenes y a los jóvenes que cuando salen de noche a las 9 y media no es hora a lo mejor a esa hora ya se cortan los autobuses y cualquier joven que salga por lo menos a las 10 o 11 como se podría volver antes tenía posibilidades de salir en el centro de relacionarse de moverse ahora mismo vemos como a las 9 y media se acaban los autobuses se ha dejado fuera a Proserpina en verano estamos siempre diciendo el turismo vamos a aumentar la oferta turística vamos a llegar a Proserpina y la única manera que había de llegar a Proserpina lo corta esta reestructuración entonces son cosas que ahora habrá que ver si se necesitan y en qué medidas se necesitan para volver a implementar ciertas cosas que es imposible que se hayan visto recortadas de una manera tan evidente hay otros puntos del acuerdo que hacen referencia creo que a los planes de empleo Sí, hemos visto como durante toda la legislatura nos hemos encontrado con desastres en los planes de empleo locales a veces por las bases regionales otras veces por las bases locales y hemos acordado con el equipo de gobierno que los firmantes de este acuerdo tanto como en este caso concreto Mérida participa como en el caso del acuerdo firmado con Izquierda Unida podamos elaborar y participar en las bases de empleo porque por ejemplo vemos pequeñas deficiencias que se me puedan ocurrir ahora pues que no se convoquen plazas para mayores de 55 años que ahora mismo pues es un colectivo bastante vulnerable en cuanto al empleo que no haya un criterio de paridad que a lo mejor siempre accedan las mujeres a los mismos puestos y no puedan acceder a otro tipo de puestos de más categoría creemos que la perspectiva de género tiene que estar y que desde los diferentes grupos podemos aportarla Hay otros puntos que no hayamos conocido porque claro los medios siempre nos remitimos a los más importantes que son estos también son ciertos ambientes los que habéis vendido desde el propio equipo de gobierno y desde la formación de Podemos Merida Participa ¿Qué otros acuerdos registra precisamente ese documento? Pues hablamos con las asociaciones de vecinos y nos dijeron que a la hora de hacer obras por ejemplo el gobierno no contaba con su opinión de qué necesitaban en los barrios entonces hemos vuelto a proponer ya el año pasado lo propusimos y no se llevó a cabo hemos vuelto a proponer unos presupuestos participativos de una manera real hemos dicho bueno si creéis que de esa manera que se hizo con dos o tres asambleas no se puede hacer no importa porque hay diferentes fórmulas y creo que el constante aprendizaje es muy importante vamos a hablar con las asociaciones de vecinos y vecinas que nos digan pues por ejemplo si hay que arreglar unas calles tendrá más claro la gente que vive allí qué calles necesitan un asfaltado que el propio equipo de gobierno o incluso los técnicos que pueden ver pueden recibir las reclamaciones pero puede que esa calle concreta pues nadie haya reclamado cuando necesita más ayuda y los presupuestos participativos y la inversión del superávit en ello en mejorar nuestros barrios es uno de los acuerdos otro de ellos es el tema de la contratación pública responsable que es un tema del que parece que se ha hablado mucho con los kioscos se ha hablado mucho con el mercado de Calatrava pero no llega a consolidarse en algo hace poco se cambió la ley de contratos públicos a nivel estatal y todavía no se ha adaptado el ayuntamiento a la nueva ley hace muy poquito no ha habido un margen real nosotros proponemos que dentro de esa adaptación que se tengan en cuenta las cláusulas sociales como bueno lo llevamos proponiendo ya bastante tiempo pero creemos que eso tiene que quedar registrado en alguna parte que no puede ser una cuestión del político que venga tiene que haber una especie de normativa reglamento o lo que los servicios jurídicos del ayuntamiento consideren que debe ser que eso quede regulado que no sea la contratación pública como al que venga y le apetezca que sea algo que esté que esté regulado y no nos encontremos con cosas como nos hemos podido encontrar con Vestalia que nos encontremos con que todo esté bien dividido en lotes que haya un FIFA que se pueda controlar lo que pasa después y eso creemos ¿Aquí te refieres con Vestalia con el contrato de Vestalia por exactamente? Es abusivo hemos visto como es un contrato que es legal es perfectamente legal pero es abusivo vemos como a los cuatro años se recortaba la mitad de kilometraje como dentro de unos años según el contrato habría que volver a recortar kilometraje y todo eso se firmó porque lo que marcaba un poco esa manera de adjudicación era el precio no se contaba con otros criterios como siempre se propone desde nuestro partido que sea los derechos de los trabajadores y trabajadoras la igualdad de género la división en PAC que no eso hemos visto mucho como bueno pues hacemos este contrato a lo grande y pues ya metemos lo que va a pasar dentro de unos años no no entonces el contrato ahora que gobierna y ese tipo de cosas creemos que hay que regularlos y que el ayuntamiento tiene tiene que tenerlo en cuenta es decir que no se produzcan modificaciones a posteriori que afecten a otros a otros gobiernos o a otras legislaturas ¿no? que no formen parte del contrato claro que no formen parte del contrato un recorte que vayan a afectar a gobiernos posteriores o a legislaturas posteriores ¿no? sí y a ciudadanas y ciudadanos al final también evidentemente porque al final afecta a los ciudadanos todo lo que se contrata en el ayuntamiento afecta a los ciudadanos y tenemos un último punto que consideramos prioritario que creemos que desde que empezó la legislatura es en el que más hemos trabajado y es nuestra nuestra línea y sobre todo tanto a nivel regional como municipal que son los derechos sociales a ese bloque le hemos llamado vida digna porque no solo hemos incluido los derechos sociales hemos incluido vivienda hemos incluido un criterio real por parte de los servicios sociales que esté regulado para acceder a las ayudas y hemos incluido la cultura porque la última vez que estuve aquí con vosotros la hablábamos la cultura tiene que llegar a los barrios la cultura no puede ser una cosa que se quede en el centro y que luego las barriadas estén aisladas entonces hemos metido todo eso en el acuerdo para con un calendario y con una mesa de seguimiento tratarlo con el equipo de gobierno no habéis mandado no os habéis dado un plazo todavía un calendario tenéis que sentar para hacer un calendario digamos de todo el cumplimiento de estos acuerdos ¿por qué Irene se produce este acuerdo ahora y no se ha producido antes? pues nosotros el año pasado nos sentamos a negociar con el equipo de gobierno y no negociaron de la misma manera quiero decir no había una firma de un acuerdo solo había había como una voluntad de negociar pero no se llegó nunca a materializar en un acuerdo no había nosotros proponíamos una mesa de seguimiento que nos decían que no era posible en ese momento y cosas que el año pasado dijimos que eran imprescindibles para negociar este año están por escrito en un acuerdo y en un acuerdo que está firmado y que tiene una validez es decir que vuestros planteamientos del año pasado si se han visto por escrito este año cosa que el año pasado no se negaba al gobierno es lo que quieres decir estaba por escrito pero no había ningún tipo o sea nosotros llegamos y hablamos con ellos como se hizo público en su momento pero no llegábamos a un acuerdo de cómo hacerlo ¿no? ¿cómo materializarlo? claro porque nos decían sí con esto estamos de acuerdo bueno pero eso tendrá que estar firmado en algún sitio esto tendrá que haber nosotros tendremos que tener unas garantías de que este acuerdo se va a llevar a cabo y como es verdad que no encontramos muy bien la manera y este año si tenemos un buen entendimiento pero de alguna manera no llegamos a un a un consenso y además este año tenemos un precedente muy bueno que ha sido el acuerdo presupuestario entre Podemos-Extremadura y la Junta de Extremadura que eso nos ha dado un poco también un compromiso real a la hora del cumplimiento ¿no? de decir de decir mira Podemos-Extremadura se ha sentado y lo ha hecho así nosotras y nosotros también podemos aquí sentarnos y hacerlo de una manera que quede constancia y que tenga una validez para porque si vas a aprobar unos presupuestos y si vas a trabajar como lo llamamos nosotros ¿no? en acuerdos para la gente tienes que tener una garantía de que esos acuerdos se van a cumplir que creemos que la firma pública es una garantía de que de que se va a cumplir porque ellos mismos y ellas mismas se mostraron en esa rueda de prensa que hubo hace una semana dispuestas a a llevar a cabo todo esto ¿desde Podemos-Extremadura nos han indicado en algún momento que teníais que llegar a algún tipo de acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales? no no nosotros sí que hemos comunicado que estábamos en negociaciones y sí que hemos trabajado con con ellas y con ellos con nuestra ejecutiva regional sí que le hemos comunicado en todo momento pues estamos en este punto las negociaciones vamos a proponer esto pero ellos nos han dicho que adelante que era nuestra asamblea local ya que la asamblea local es quien decide la que decidía la que iba a decidir pues nuestros tiempos y si queríamos o no llegar llegar a ese acuerdo tenéis esa independencia por decirlo entre comillas ¿no? otro de los acuerdos que aunque no está escrito con vosotros sí lo está con la izquierda unida ha sido la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos ¿cómo lo veis vosotros? con nosotros también está ¿ah también está? sí también está está en la primera parte o sea están los acuerdos que nosotros le proponemos que son estos que hemos dicho y los que nosotros aceptamos que son la remunicipalización del servicio y la aprobación de unos presupuestos que contengan un carácter social ajá en principio en principio yo tenía entendido que las negociaciones se estaban llevando de forma tripartita es decir entre izquierda unida media participa Podemos y PSOE ¿por qué se han hecho los acuerdos de forma individual? porque así lo ha decidido el equipo de gobierno nosotros desde un principio de hecho nosotros en el primer documento que le presentamos al equipo de gobierno el punto número uno es una mesa a tres porque entendíamos que bueno que era necesario ponernos de acuerdo si es cierto que se ha elegido de esta manera que creemos que incluso beneficia porque los acuerdos que ha propuesto Izquierda Unida nosotras nos parecen muy aceptables y estamos de acuerdo y viceversa hemos hablado con Izquierda Unida y le está de acuerdo con el tipo de propuestas que presentamos entonces al final ha sido enriquecedor pero el motivo la verdad que habría que preguntárselo al equipo de gobierno porque nosotras en nuestro documento era parte esencial de la negociación sentarnos incluso hemos estado en conversaciones con Izquierda Unida durante estas negociaciones porque creíamos que era lo más sano que lo más sano era si estamos trabajando de cara a un futuro en confluencia pues hablarlo todo y mostrarle todas nuestras voluntades como se escribe en este acuerdo este acuerdo llega en el último año de legislatura las elecciones serán el próximo año 2019 podría facilitar este acuerdo el hecho de que se posibilitase un acuerdo yo sé que estoy hablando a muy largo plazo porque todo puede cambiar las elecciones y hay que ver también como queda configurado el ayuntamiento de Mérida podría pero digo facilitaría un posible acuerdo entre los grupos de izquierda es que en Podemos los acuerdos no los decide no los decidimos nosotros lo decide la gente entonces en caso de haber un acuerdo un hipotético acuerdo de izquierda se votaría no lo decidiríamos a través de este acuerdo o incluso a través de como fue el tema de la investidura nosotros podíamos estar más o menos de acuerdo pero se elevó a que todos los inscritos y inscritas en Podemos fuesen quien tomaban esa decisión entonces realmente nosotras no tenemos esa esa opción esa opción es la de llevarlo proponer todas las opciones que se diesen que es bastante lejano si claro todavía estoy hablando de un caso hipotético pero bueno se ha habido acuerdos en el último año pues se llevaría lo más reciente que si no lo hubiera claro si es cierto que hay cosas en las que siempre siempre podremos encontrarnos pero hay otras en las que vemos que no como ha podido ser todo el tema del mercado de Calatrava o los kioscos o por ejemplo este mismo servicio hace dos años no se no se remunicipalizó por un informe que había en su momento de que no se podía hacer que ahora dicen que sí entonces es verdad que hay cosas en las que estaremos de acuerdo y otras en las que no con los programas encima de la mesa sería con lo que las escritas y los escritos tendrían que decidir bueno pues hemos conocido mucho más de lo que rodea la actualidad municipal y también a esta formación Podemos Mérida participa Irene Torres te veremos y al final Tomás das el paso adelante y presentas también tu candidatura esa lista que ha de pasar en la asamblea y aprobada por la asamblea ya después del verano tal como nos ha dicho parece que los acuerdos políticos y las listas vamos a tener que esperar en muchos de los casos a después del verano y lo digo por el resto de formaciones políticas aunque hay algunas que ya apuntan a que pudiera ser final de mayo o principio de junio en el caso del partido popular según hay informaciones que nos han llegado en el resto de los partidos todo el mundo está quieto todo el mundo está quieto pendientes de de lo que pueda pasar yo creo que todo el mundo está trabajando creo que nadie está quieto no, no, me refiero no, está todo el mundo trabajando es cierto pero de puertas afuera de puertas afuera está todo el mundo en silencio sí, porque yo creo que las listas bueno, o por lo menos es un poco mi opinión la lista es lo último que llega por ejemplo creo que es mucho más mucho más enriquecedor tener un programa con unas propuestas que beneficien en el caso de Mérida a la ciudad en el caso de Extremadura a la región que mirar qué cara lo va a defender porque al final tú llevas un programa y llevas unas ideas y esas ideas sí que luego habrá que concretar y que materializar quién las defiende pero ahora mismo yo creo que estamos trabajando mucho más bueno, en nuestro caso puede ser así en otras formaciones ya te digo que no que la cara visible que se pone en el cartel dice mucho sí, pero ayer ayer lo dijo Pablo y creo que lo dijo muy claro la gente no está para tonterías la gente ahora mismo las caras le importan pero le importan que se solucionen sus problemas y Pablo Iglesias ayer fue muy claro las tonterías ya vendrán es decir no vamos a entrar en una disputa por quién está o quién no está que ya llegará y ya vendrá toda esa elaboración de listas cuando ahora mismo tenemos cosas más importantes por las que preocuparnos y es solucionar un poco en los diferentes niveles de representación la vida de las personas bueno Irene ha sido un placer tenerte aquí muchísimas gracias gracias por la invitación hace una próxima ocasión ya nos informarás en cualquier caso la lista se conocerá entera no se conoce primero el candidato después de la lista son primarias son primarias entonces se conocerá se conocerá en su totalidad la lista digamos que se votan listas enteras en principio sí el sistema de votación yo creo que también tiene que ir todo por un reglamento y eso pues el reglamento se elaborará con tiempo y ese reglamento dictará si primero el candidato la candidata y después la lista pero suelen ser primarias unitarias Irene muchísimas gracias y a ustedes agradecerles como siempre su atención recordándoles que ya regresamos el próximo lunes en formato habitual en la picota en abriendo una nueva semana mientras tanto recuerden que en las redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram pueden ustedes seguir la actualidad más próxima feliz fin de semana buenas noches